La Cámara de la Cámara 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 Gracias. 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 CAPARAAAA. ¿No tienes buena historia? No duh Kana. Gracias. TAMARNEY Mias es una carrera. Peor es que la del Chato. Qué churé de vista, fono. Pero no tiene más de truco. Pero no tiene más de truco. Cualmente tiene que estar en el suelo. Cuanchití, po. ¡Muchísimas! ¡Bidi! Caldón. Caldón… ¿Los pelones? ¿Qué? Ahí su quedo. ¿El papel es fino? Sí que… No, no sé. Ah, no me parece que tú lo que has hecho lo vea. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Fumas o estás que soy otro fin. ¡Antonio! ¡Para que de los billetes y rabos, eh! ¿Le me va a hecho, niño? Caldón, ¿eh? Caldón. Caldón… ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡No puedes! ¡Pues ya que no vas a poder ferrar las pedidas! ¡Pues ya que no vas a poder ferrar las pedidas! ¡Pues no he sido ahí! ¡Ahí es lo que va a hacer carrillo! ¡Ahí es lo que va a hacer carrillo! ¡Puedo picar dos! ¡Puedo picar dos disparos! ¡Puedo picar dos disparos! ¡Puedo picar tres coñones de siri! ¡Ha sido válido! ¡Estás déjiendo la pincel! ¡ suckedan itu! ¡No muchas mas, entonces! ¡Es bueno! ¡Nossos esperan! ¡Un ver! ¡Felta en su lugar! ¡Nossos esperan! ¡Oh! ¡Bien! Y la jodos se crea enterado que va. ¡A salve! ¡A la cara, che! ¡Vale compradme! ¡Qué parada! ¡Entra! 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 ¡No venía aquí! ¡Yo quería que viniera aquí! ¡Qué un cacho! ¡Tu vaca, yo también tenía un pasito! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Agué! ¡No, no, 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 no! ¡Balabax, David! Hay que tenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!